hola aumentados mi nombre es daniel es un placer verlos de nuevo estamos perdidos porque estamos haciendo un curso que pronto cuando salga les vamos a informar en dónde va a estar el curso no es un curso directamente sólo de nosotros y un curso que se hace con una empresa y cuando esté disponible el curso pues les vamos a informar por ahora les voy a enseñar cómo se hace esta acción de cuando yo acerco esta naranja cuando llega a esta parte que es la blanca activa la animación del personaje eso estuvimos averiguando lo se llama el rastreo de manos que ya está disponible para instagram que antes sólo era facebook y ahora instagram también permite que en las dos manos se puedan rastrear en este ejemplo vamos a enseñar sólo como con una mano puedo hacer con unos colisionadores activar la animación del personaje esto es para que tengan idea de cómo hicimos el diseño de multiverso se llama nuestro nuevo efecto y el multi el diseño de multiverso hace que las dos manos tengan el rastreo pero tienen que obligatoriamente tocar los cuadrados que están arriba abajo de color verde para poder activar ese mundo espejo y cuando uno nos vuelve a tocar nuevamente desactivan el mundo espejo esto funciona con el rastreo de mano y para poder hacer esto necesitamos colisionadores es decir que cumplían la condición de que si yo colocaba la naranja que es el condicionador en este caso que es como el rastro de mano si lo coloca sobre esa parte que es el blanco activará la animación y que yo no yo lo puedo hacer repetidamente bueno entre lo primero que vamos a hacer es crear nuestro nuevo archivo de spark voy a parar este y voy a crear un nuevo archivo vamos a quitar el este doc listo tenemos un nuevo archivo de spark lo primero que yo voy a hacer es agregar en este caso en el editor de parche el rastreo de mano porque necesitamos que inicialmente que inicialmente aquí en el editor de parche empecemos a armar el rastreo de mano vamos a abrir el editor de parche que está aquí en la parte izquierda en superior recuerden que una forma fácil de abrir el editor de parche es control al p que fue lo que yo acaba de hacer para abrirlo inmediatamente o si es windows es si es mac es comando al p en dado caso que no lo quieran hacer con acceso pues aquí arriba está en la parte superior para abrir cuando ya lo tenemos abierto vamos a agregar lo primero que todo es un hand finder que es el que va a encontrar en este caso va a encontrar él cuando se reconozca una mano luego vamos a buscar uno que se llama voy a aumentar a cada momento el hand select que es para uno saber si es la mano número 12 en este caso no va a reconocer derecha a izquierda sino lo que va a hacer es reconocer la mano número 1 y 2 o sea la primera mano que entre y salga cuando tengo el hand select que en este caso ya está vamos a buscar el hand bounding box hand bounding box que es éste luego vamos a crear por último el bounding box donde un pack está la estructura que necesitamos inicialmente para poder hacer el rastreo de la mano en este caso digamos yo no no me doy cuenta que hay nada en la mano porque primero tenemos que agregar algo a la mano y para esto lo que yo voy a hacer es ir a el asset library y voy a descargar dos archivos uno va a ser la naranja entonces vamos a descargar esta naranja vamos a ver si es en este archivo y lo otro que va a descargar no es en este si no es en voy a descargar nuevamente como tengo dos mesas de trabajo no sabe cuál diferencia cuál es cuál se va a descargar la naranja vamos a ver que termine descargar y listo ya tenemos descargada y un personaje que llama fox pero este fox se llama tiene un nombre que se llama donde está y sh este porque va a descargar este porque se atrae una animación previa y vamos a utilizar esta animación para entender cómo se va a hacer el disparador o el trigger para que funcione cuando ello acerque la mano entonces después de que termine descargar mientras descarga aquí ya tengo en mis assets ya tengo el orange fruit y ya tengo el fox el fox ish arctic animado es lo primero que va a hacer es colocar con la mano porque ese momento si me está reconociendo la mano pero no lo estamos viendo entonces voy a ir a focal distance clic derecho ad object y en este caso canvas dentro del canvas voy a agregar en act y va a agregar un rectángulo en este caso este rastreo de mano funciona es en canvas no lo vamos a poder hacer por fuera de camas y vamos a utilizar estos valores cuando ya tengo este rastreo que está acá lo que yo voy a hacer es voy a colocar pequeño mi simulador porque necesito en este momento la posición que se encuentra acá que dice posición si yo le doy clic él ya me aparece a bajar un poco para poder ver un poquito las dos cosas este bounding box da varias opciones de dónde me va a ubicar lo que va a ser este plano y también tamaño de grande o pequeño en este caso yo uso el que se llama center si lo conecto y poco mi mano se dar cuenta que automáticamente aparece ya en mi mano pero también apenas se deja de reconocer automáticamente él vuelve a su posición inicial que es acá arriba ahorita más adelante vamos a cuadrar para que sólo aparezca cuando uno cuando hay una mano en la escena ahora dentro de este voy a colocar la naranja entonces voy a la parte izquierda en orange fruit clic derecho mantenido y lo pongo dentro del rectángulo en este momento está muy grande voy a bajar su tamaño a dejarlo pequeñito más o menos como el tamaño de ese mismo rectángulo voy a cambiar la rotación de la naranja si se dan cuenta ahora la naranja sale mirando simplemente sí listo ya tenemos la naranja ahora vamos a integrar el personaje voy a crear este rectángulo le va a colocar orange y voy a crear otro plano perdón no eran rectángulos y un plano pueda crear otro que llame otro dentro del canvas que se llame a perder si el rectángulo les va a crear otro rectángulo para que nos queden dos tenemos este el que está arriba este que está acá arriba lo voy a mover de la posición porque en estos momentos vamos a bajar necesito que este rectángulo me quede más o menos la posición este rectángulo que es el rectángulo número 2 a este le vamos a llamar la vamos a renombrar si la va a colocar fox en este caso que es el base del zorrito dentro voy a colocar el zorro entonces en nuestros assets fox is arctic clic de mantenido lo suelto sobre donde en nuestra escena donde está el rectángulo que llama fox el tamaño está muy grande le modificamos el tamaño más o menos para dejarlo de este tamaño ahora lo rotamos para que que viendo un poquito de frente que sería más o menos así vamos a ver y listo en este punto ya está los rectángulos necesito que estos materiales que están ahí se desaparezcan proyectar un poco más grande más o menos por acá voy a bajar la posición del animalito porque el animal tiene que saltar como si fuera a coger es este cuadrado que está acá te lo va a dejar un poquito como en una esquina que quede como en la esquina e izquierda más o menos por ahí listo ahora voy a crear un material en este caso para agregarlo en esa parte el material se va a llamar canvas se va a llamar la mujer como oclusión o multiply entonces en la parte de abajo en ads assets hay clic hasta le damos o club de oclusión al lado derecho vamos a ir a cambiar el server type a flat y acá en blend en render options blind en mode multiply esto se lo voy a agregar a ese material que está acá en la mano para desaparecer entonces voy a ir en orange seleccionó el rectángulo que se llama orange y le agregó un material y le pongo otro y ya se dan cuenta que sólo está en este caso la naranja y listo ahora a este de acá ustedes le pueden colocar lo que ustedes deseen por ahora yo lo va a dejar en ese color ese cuadrado ese lo va a colocar un color cualquiera a esa a este rectángulo que sería el fox crearle un creamos un nuevo material crear nuevo material y a este le colocamos el plano o la colisionador fox y le vamos a cambiar el color nada más a un color por ahora hagamos dejémoslo verde le hagamos en plata listo tenemos el personaje voy a ubicar este zorrito bajar un poquito para dejarlo por acá para poder ver bien como lo teníamos en el ejemplo y ahora voy a hacer los colisionadores que esto ya va directamente acá lo primero que va a hacer es sacar esas posiciones que están acá para eso va a escribir un pack esto lo vamos a bajar el un pack lo tengo que tener a dos vectores no en tres sino en dos vectores porque cuando yo conecte el centro a este me va a mandar esta información a la derecha del pack vamos a crear dos y cuáles entonces tenemos uno vuelvo a escribir otro y cuáles tenemos dos y cuáles la parte de abajo va a conectar en uno en el x en el segundo número y en y en el segundo número ahora aquí en la parte de arriba vamos a colocar una transición si la transición va a ir a vector número 2 y esta transición tiene que tener la posición de donde dice fox tiene que tener esta posición 167 al lado derecho lo vamos a copiar y luego acá en estar bien va a quedar 167 entonces luego acá a la derecha copiamos ye y ye estas posiciones son las que tienen este momento donde dice posis posis posición de las propiedades del fondo de lo que es el rectángulo fox y listo lo que sigue es escribir un un pack y este un pack también tiene que ir en vector número 2 eso es para tener las posiciones en las guardadas para la en el momento que a generar la colisión ahora si todo está bien cuando yo ponga esta posición acá recuerden que este mismo número de x es el mismo número que está en x y en la transición inicial y final lo conectamos y si está bien la posición que se ve que que teníamos originalmente ese cuadro verde ahí debería quedar entonces tenemos ya listo los valores para que cuando yo lo coloquen x con x y ye con ye al final agregamos un and un parche and y lo conecto si yo probaré colocar a mi mano se van a dar cuenta que en este momento todavía no pasa nada él debería activarse el and cuando encuentre la colisión en la tolerancia de los dos les vamos a dejar 40 acá en el and quiere decir que cuando esté en la misma posición de x active o mande un pulso y cuando esté la misma posición de y active ahora si yo acerco nos damos cuenta que en este caso se activan los dos and vamos a bajar un poco y vamos a ver cómo cómo se ve aquí en nuestro simulador entonces si yo pongo la mano exactamente encima los and se activan ya tenemos casi todo listo vamos a ir al lado derecho necesitamos crear un animation player este animation player ya lo tenemos acá pero se necesita un progreso necesita en el progreso a alguien que lo anime entonces pues en este caso vamos a escribir a animación animación lo agregamos este se conecta a cada esta entrada vamos a volver a darnos un poco de espacio para poder ver bien un poco acá corremos está acá esto acá entonces estando así ya tenemos esta animación esta animación lo que va a hacer es conectarse a esta entrada intentar ordenar un poquito para que no nos quede como tanto espacio lo conectamos acá listo luego necesito después de que anime necesito alguien que reinicie en este punto para eso yo lo que hago es crear un delay el día y se conecta al on no al off porque necesito que el mismo pulso luego después lo reinicie que en este caso lo vamos a dejar el número uno ya tenemos para que inicie ahora necesitamos agregar la animación vamos a ir a la parte izquierda en fox lo abrimos y vamos a buscar el que dice jump este este lo jaló y lo suelto cuando viene se lo conecta en este caso en animation assets listo ahora falta solo conectarlo a la animación del personaje la animación del personaje donde se activa directamente en nuestra escena vamos a ir a fox en este caso que dice fox is arctic y a la derecha donde dice animation no controler que ese momento es que lo tiene no dar clic a animación y por último conectamos voy a bajar vamos a ver otra vez como que como fue es que queda todo el mapa dejarme un poco poder ver un poquito un poco como está el mapa nos damos cuenta que es este más o menos en nuestro mapa lo bajamos ahora va a probar en mi simulador que esté todo funcionando acá está sigue apareciendo esta naranja solo hasta que aparece la mano pero primero va a probar que esté funcionando la animación nos damos cuenta que ya activa pero si se dan cuenta del personaje donde come es más arriba entonces lo que yo voy a hacer es simplemente bajar el personaje y dejarlo a una distancia más o menos adecuada donde él va a comer poner un poquito más grande para poderlo ver mejor y vamos probando entonces yo lo coloco acá más o menos por ahí el personaje es que estaría comiendo vamos a bajar un poco y se dan cuenta de estar ya estaría digamos cogiendo lo que es la naranja voy a desaparecer en este caso o voy a colocar la idea es como colocar una imagen o una guía que sepa que uno tiene que llevar la mano hasta acá para que de interacción en este caso yo he utilizado una imagen que tenía en mi computador que se llama screen root diffuse es una imagen simplemente un puntico que nos va a dar como la guía de donde uno colocar la naranja vamos a colocarle un color naranja vamos a darle un poquito la opacidad a nuestra naranja entonces así llegó acá y colisiona y lo agarra y la naranja para que no aparezca ahí arriba como está porque en este momento la naranja aparece lo que debemos hacer es él vamos a aumentar acá para poder ver un poco más cerca el hand boxing hand bounding box tiene la opción de is track entonces donde dice orange en el orange al lado derecho en el visible vamos a conectarlo a esta parte que dice track it esto hace que sólo hasta que esté la mano va a mostrar la imagen de la naranja que en este caso ya nos damos cuenta que aparece hoy se parece la naranja de este modo es que ustedes pueden utilizar el mapa de colisionador para poder crear animaciones que cuando la mano toque algún objeto de la escena este comienza la animación esto se le llamaría como integrar el rastreo de manos a los colisionadores que antes hemos hecho con los juegos de este mismo modo es que hicimos la animación con el de el efecto de multiverso de la película basada como en doctor strange así es que hicimos nuestra interacción pero les queríamos mostrar otro ejemplo para que no fuera el mismo sino que se dieran cuenta que con los colisionadores pueden hacer muchísimas cosas ya es cuestión de creatividad y vamos a ver nosotros y también hacemos un efecto como este en el que de pronto el personaje uno tenga que ser como contador hacer que contar que simplemente coja y coja y cuántas veces le puede dar de comer uno el personaje es cuestión de creatividad y espero haya entendido todo vamos a dejar un poco lejos el aquí nuestro mapa para poder mostrar un poco cómo fue que se hizo la estructura eso ha sido todo entonces por ahora vamos a estar subiendo nuevos tutoriales ya que estamos libres nuevamente y si tienen algún comentario recuerden escribirlo acá en la parte de abajo de los comentarios de youtube recuerden también seguirnos en nuestra página de youtube que ya les voy a mostrar cuál es la cual se llama aumentados aumentados y también seguirnos en nuestras páginas en nuestros canales de instagram creo que acá en las herramientas seguimos en nuestra cuenta y se ven como un asa carrero pronto voy a estar también mostrándoles cómo hacemos estos personajes en 3d vamos a empezar a hacer tutoriales para aprender cómo integrar estos personajes en nuestro en nuestros parque a nasa le encuentra como las a carrera un nasa punto carrera en instagram a mí me encuentran como soy daniel murcia y en nuestro canal donde estamos subiendo todos nuestros tutoriales los encuentran como aumentados nasa carrero donde aquí van a encontrar varios tutoriales aquí enseñamos varios tutoriales de también de los colisionadores como también ya hemos enseñado como estamos haciendo los personales en blender entonces para que porfa nos siguen denle suscribir a la campanita necesitamos llegar a los mil suscriptores en los mil suscriptores y vamos a enseñar uno de los juegos más complicados que es uno de star wars lo pueden encontrar en el en el instagram de nasa carrero y la meta es llegar a los mil entonces pero les ha servido mucho sigan creando cada vez más la realidad aumentada está cogiendo más fuerza cada vez más hemos tenido más clientes tengan en cuenta que nosotros vivimos de hacer efectos y queremos que ustedes a futuro también puedan vivir de hacer efectos es algo que está creciendo cada vez más y más y a futuro va a ser algo fundamental para cuando estemos creando diseños en cualquier ámbito entonces nos vemos en el próximo nasa les manda saludos y chao